Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos dice complete correctamente la siguiente analogía tenemos bicicleta y pedal bueno aquí tenemos un todo y una parte el pedal es una parte del todo que es la bicicleta y el pedal que es, es la parte que impulsa la bicicleta impulsa a la bicicleta entonces vamos a poner así el pedal impulsa la bicicleta aquel que se monta en la bicicleta debe ejercer fuerza sobre el pedal y esa fuerza que se ejerce sobre el pedal es la que hace girar las cadenas hace girar a los neumáticos y genera el impulso el trompo y la guaraca la guaraca es una parte del trompo si la guaraca es la que impulsa al trompo si, podríamos decir que si hasta cierto punto en la guaraca es donde nosotros como usuarios de trompos aplicamos la fuerza no, hasta cierto punto no no, falso lo que se hace es arrojar el trompo no se ejerce una fuerza se arroja el trompo y al no soltar la guaraca ese movimiento creo que la inercia se llama eso es lo que permite que el trompo gire pero no es que le apliquemos una fuerza directamente la rueda y el patín la rueda es una parte del patín si la rueda es la que impulsa el patín si, nosotros como usuarios o gente que utiliza patines aplicamos la fuerza sobre la rueda no, en la rueda no se aplica la fuerza directamente no como en el pedal el tren y el riel el riel es una parte del tren no, es un complemento no, todo tren bueno, hasta cierto punto todo tren necesitaba de un riel para su 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 recorrido hoy en día ya no ya surgieron los primeros trenes sin rieles que seguían por por señales por señales justo hace unos días lo leí en un periódico el viento es una parte de la cometa no, es un complemento para poder jugar con las cometas se necesita viento el remo es una parte del bote si el remo impulsa el bote si en el remo se debe colocar fuerza al igual que en un pedal para poder impulsar el bote si entonces aquí las dos palabras que se acercan más a esta relación son bote y remo bien entonces como bicicleta es a pedal bote es a remo espero que la pregunta y el video se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau 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 Gracias.